¡Random! 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 Hola a todos, soy Kayaque No Veo y hoy pues he decidido traeros este gameplay del Buscaminas Así es este apasionante juego con sus graficotes y bueno todo lo que se desea en un juego Vamos a empezar y yo bueno, yo suelo empezar siempre por las esquinitas ¿Vale? Es una manía que tengo y pues me suele ir bastante bien Vamos allá ¿Qué? Pero que jodida probabilidad hay de que me pase eso en el primer clic Es de ser inútiles, eh Venga ya A la mierda el Buscaminas es mi corazón El gato, el gato, el gato no es bueno Cilantro es cantante Cilantro es muy famoso Cilantro es el hombre con el queso del diablo y el gato, el gato no es bueno